Logramos y de acuerdo a las distancias, diferentes distancias que se recorren de los lugares de producción, de abasto, de los lugares de consumo, el incremento máximo sería la capacidad de 4 segundos. ¿Ya han recibido quejas de regalas? No tenemos quejas hasta este momento, estamos atentos para poder recibirlas y atenderlas. Por favor, si alguien está registrando incrementos de precios que son además injustificados en relación a productos en lo general, no solamente de la canasta básica, lo que hay que hacer es comunicarse con nosotros, estamos haciendo verificaciones para pedir información acerca de la justificación de los incrementos que pudieran haber y en consecuencia actual. En ese sentido, ¿de cuánto es el huevo de huevo? Porque sé que en algunos lugares se ha incrementado, pero ¿cómo saber cuál es el costo real? Porque en unos lugares los dan... No hay un costo fijo establecido, ni del huevo, ni de la tortilla, ni de ningún producto. Vivimos en una economía de libre comercio, cuyos precios se establecen a través de la oferta y la demanda. Y eso es lo que ahora tenemos que irnos poco a poco acostumbrando, que podemos encontrar precios diferentes en diferentes lugares. Lo importante es que como consumidores podamos observarlos, compararlos y tomar nuestra mejor decisión. Si donde yo siempre he comprado está habiendo un incremento, tengo primero que denunciarlo ante la Profeco, y segundo, tengo la opción de comprar en donde encuentre el mejor precio, calidad o servicio. Entonces, no hay un precio que esté definido, pero no puede haber un incremento generalizado de precios, que reitero, en este momento sería injustificado. ¿No hay quejas de incremento entonces de tortilla ni de huevo? En este momento no tenemos quejas registradas en la Profeco, y por lo tanto tampoco tenemos efectivamente sanciones. Sin embargo, seguimos haciendo operativos, estamos en operativo de gasolina. Gasolina, estamos acudiendo a las gasolinerías que tenemos en el Estado para verificar que haya abasto, les confirmo que haya abasto en todo el Estado de Verangruz, y para poder garantizar que los litros que se comercializan sean litros completos, que es la competencia de la Profeco. Y estamos iniciando los operativos que tienen que ver con el inicio de año, como es por ejemplo el operativo contra gas desempeño. Ahorita vamos a estar verificando gas desempeño y vamos a estar verificando productos de la canasta base.